Para mí es un honor estar ante ustedes en el día de hoy, porque estamos celebrando el 85 aniversario de la Oficina Nacional de Estadística y el centenario del primer censo, que se realizó en el año de 1920. Cuando comparamos las cifras de ese censo de 1920 con lo que tenemos hoy, notamos los cambios que ha dado la sociedad y la economía dominicana. En aquel entonces teníamos alrededor de 800.000, 894.000 habitantes, era una economía fundamentalmente azucarera, una economía con muy poca actividad profesional, con ciudades muy pequeñas, la mayoría pequeñas ciudades, pequeñas villas, que no llegaban a tener la mayoría menos de 1.000 habitantes. La sociedad hoy día ha cambiado tremendamente. Nos transformamos en esos años que han transcurrido de 1920 hasta la actualidad, en esos 100 años. La economía se ha convertido en una economía de servicios, desmontamos la industria azucarera en la década de los 80, tuvimos una guerra civil en esos 100 años. Y hoy también, como decía al principio, celebramos el 85 aniversario de la Oficina Nacional de Estadística. Hoy, más que nunca, es cierto el principio de que lo que no se mide, desafortunadamente, no existe. Y por eso tenemos la Oficina Nacional de Estadística, que juega un rol estratégico en el desarrollo de este país. Y de todos los países del mundo, las oficinas de estadística juegan un rol esencial, porque es la que provee la información de lo que ocurre en ese país, y registra los avances y los retrocesos. Es una oportunidad única para fortalecer y para avanzar el camino a nuestro próximo censo en el año que viene, no solamente el censo de población, sino también hacer un censo agropecuario. Ambos nos darán información y nos permitirán hacer comparaciones con lo que ocurrió en la última década en relación a los cambios, a las transformaciones de la sociedad, a cómo viven las familias, al acceso a los servicios públicos, a la calidad de esos servicios. En fin, nos va a dar una gran cantidad de información que servirá de base para planificar, para mejorar la calidad de vida de los dominicanos. Celebramos, pues, este centenario del primer censo nacional. Este es el censo de 1920. Y celebramos el 85 aniversario de la Oficina Nacional de Estadística. Por último, felicito y aplaudo la gran labor que está realizando el personal de la Oficina Nacional de Estadística, totalmente integrada al equipo del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y al gobierno dominicano. Muchas gracias. 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 Gracias.